California amaneció con un nuevo y peligroso incendio que se está propagando rápidamente en Los Ángeles, cerca del emblemático Museo Getty, donde apenas hace dos años un siniestro consumió partes de la misma zona. El incendio estalló un poco antes de las dos de la madrugada y cuadrillas de bomberos y helicópteros empezaron la lucha contra las llamas durante la noche, que ya han destruido varias casas y tienen a más de 3.000 otras en peligro. Las autoridades han ordenado la evacuación obligatoria de miles de personas en el área. Hemos visto tragedias de personas que creen ser héroes, tratando de combatir el fuego y proteger sus casas con mangueras. No arriesguen sus vidas. El fuego ha causado la clausura de parte de una autopista principal de la ciudad. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia para toda California debido a los fuertes vientos, considerados de proporciones históricas y condiciones de alto riesgo. En el norte del estado, en la zona vinícola de Sonoma, el incendio Kincaid sigue creciendo. Ha quemado más de 12.000 hectáreas y forzó la evacuación de casi 200.000 personas. Los bomberos habían logrado avances, pero perdieron terreno ante los fuertes vientos. Solo han conseguido un 5% de contención del incendio, que arde desde hace cinco días. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.